Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinaí por si no me conoces y hoy por fin les voy a enseñar el paso a paso de cómo comprar en Shein desde Ecuador. No tienen idea la cantidad de personas que me han preguntado ya que a mí Shein constantemente me envía ropa y estoy recibiendo todo el tiempo paquetería de ellos, así que les voy a explicar el paso a paso a detalle de qué tienen que hacer para poder comprar en esta página web. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la página web, es muy sencillo, que lo podemos hacer casi automáticamente con Facebook o con Gmail, pero lo importante es colocar bien el país a donde va a llegar tu pedido, en este caso a Ecuador o a Estados Unidos y eso lo hablamos más al ratito. Una vez registrados vamos a agarrar nuestra cinta métrica y vamos a medir todo nuestro cuerpo. Esto es muy, muy importante porque recuerden que vamos a comprar online y las medidas varían según cada prenda. Y si nos vamos al perfil podemos colocar en un apartado que se llaman mis medidas y ahí añadimos todas, el hombro, el busto, la cintura, las caderas, hasta la talla del zapato para que cuando vayamos a elegir tengamos la referencia de nuestro cuerpo con la talla de cada prenda. Si no, también puedes tener en un cuaderno tus medidas en centímetros y en pulgadas. Literalmente yo me mido hasta la planta del pie. En serio, el tema de las medidas es la clave para tener éxito comprando en Shein, ya que cada prenda maneja un tallaje diferente. Una S no va a ser lo mismo en una camisa que en otra, entonces es muy importante. Cuando estemos viendo la prenda, le damos a la talla y ahí te van a salir las medidas. Si tienes tus medidas guardadas te va a decir la relación y te va a dar como que esta es la que te quedaría mejor tu tipo de cuerpo o tus medidas. Y también en la descripción de cada prenda podemos ver la talla de la modelo y el tipo de tela, porque a veces también influye si es una tela poliéster o si tú quieres algodón. Ahí más o menos puedes saber qué tipo de tela es el producto. También como otra recomendación es que leas las reseñas de cada producto. No todos los productos tienen reseña, pero sí hay muchos que personas que compraron dejan su opinión y dejan fotos. Eso te va a dar una idea de cómo se ve la prenda. También vas a poder ver cómo en cuerpos reales, en personas normales, ahí te pueden decir me gusta, pero la tela es transparentosa o uy no, no me gustó, la tela es horrorosa o me quedó perfecto, el color es divino. Ahí tú más o menos vas a poder saber si de repente una chica te dice yo pedí una S que según iba con mi cuerpo, pero me quedó muy pequeña o me quedó muy grande. Pidan una talla más pequeña o una talla más grande. Ahí tú vas a poder ver y saber si está buena esa prenda o mejor la siguiente. Ok, ya tenemos todas las prendas que queremos, están perfectamente medidas en nuestro feed. Vimos las reseñas, ya las vamos a poner en el carrito y ha llegado la hora de pagar. Antes de hacer este proceso, yo te recomiendo que busques un cupón de descuento. Normalmente ellos te mandan cupones de descuento a tu correo, hay veces que te llegan a la puerta de spam o a la pantalla principal salen descuentos. Muchos, muchos descuentos de por lo menos compra 50 dólares y te ahorras 10 dólares, te damos envío gratis o te regalamos 3 dólares por tu nuevo pedido. Hay muchos descuentos, también pueden conseguir influencer. A mí me dan códigos de descuento cada vez que me mandan productos, lo que pasa es que esos códigos pues tienen un tiempo limitado, pero siempre, siempre, siempre compren en Shein con un descuento si sea del 15%. Y bueno, también hay páginas tipo Letyshop que te dan cashback de regreso, pero si quieren, ustedes pueden investigar más acerca de esa tienda porque ese tema sería demasiado extenso el video. Ahora hablemos del envío. Si tú quieres pedir desde Ecuador para que te llegue directamente Shein, tú puedes tener envío gratis con pedidos superiores a 200 dólares. En cambio, si quieres pedirlo para que te llegue a Estados Unidos y de ahí lo traigan a Ecuador, el envío gratis es a partir de pedidos de 30 dólares. Pero si tú de todas maneras vas a pedir que te llegue aquí directamente a Ecuador y no vas a pedir más de 200 dólares, el envío te cuesta 30 dólares más los impuestos. O sea, 30 dólares le vas a pagar a Shein, pero cuando te llegue aquí a Ecuador, los impuestos son aparte. Ok, mucha gente se confunde con el tema de los impuestos de DHL. Los vamos a llamar impuestos de DHL, pero realmente son impuestos que te cobra Ecuador por traer cada paquete. Impuestos de nacionalización. Una cosa es el costo del envío que te va a cobrar Shein para traer el producto a Ecuador y otra cosa es lo que te cobra el país por pasar ese paquete. Y bueno, si ustedes me conocen y han visto mis anteriores videos, yo tenía una ida y venida con el tema de los impuestos de DHL. Digo DHL porque antes pedías por correos del Ecuador, pero ellos cerraron. Recientemente ableron cómo servicios postales del Ecuador. Todavía no me ha llegado nada por ahí, así que eso podríamos hacer una actualización unos meses después, ya cuando estés 100% operativo. Así que por ahora el que te cobra los impuestos directamente al país es DHL como Burry. El problema es que estos impuestos de nacionalización no siempre son iguales, siempre va variando. ¿Y por qué? Nadie sabe. De DHL no te da una solución ni un veredicto. Para poder comprender un poquito más el tema de los impuestos de nacionalización, debemos entender que es el 4x4. El 4x4 es una categoría de envío de Ecuador que dice que si no te pasas de 400 dólares y 4 kilos, tienes unos impuestos reducidos. Y digo reducidos porque yo no me he pasado nunca del 4x4, pero no siempre te cobran igual. ¿Y cómo saberlo? Es una ruleta rusa. Y se los digo con experiencia porque nunca me he pasado el 4x4 y por dos paquetes iguales me cobraron 16 dólares cada uno. Después por un paquete que pesaba 1,2 kilos me cobraron 40 dólares, casi 50. Y por uno que pesaba 1,7 kilos me cobraron 16 dólares. ¿Y por qué les digo que es una ruleta rusa? Porque me he pasado directamente a mí y porque he hablado con personas en redes sociales que de repente DHL te ha cobrado 80, 150, 200 dólares por impuestos. Y no se pasaron del 4x4, pero así le cayó al aduanero y así te pagaron y no te dan derecho a replicar. Si no quieres pasar por el estrés de saber cuánto vas a pagar cuando llegue tu paquete acá y quieres tener una cifra exacta, tal vez no quieras pedir 200 dólares para que te hagan envío gratis, puedes utilizar un Curris. ¿Qué es un Curris? Un Curris puede ser una empresa o personas que se encargan de ir a Estados Unidos que el paquete te llega a Estados Unidos y ellos te lo traen acá a Ecuador y te cobran un Curris. Curris en Ecuador hay muchísimos. Unos cobran más barato, otros cobran más caro. Es cuestión de que ustedes investigan uno que les quede cerca. Yo, en particular, cuando pido cosas de Estados Unidos me las traen dos amigas. Dos amigas que han salido en el canal que son de súper confianza, las quiero y pongo las manos en el fuego por ellas. Su información en Instagram las pueden conseguir como Voxpal Currier y ellas son de confianza. Si ustedes quieren pueden pedir sus paquetes con ellas, de Shein, de Victoria's Secret, de Walmart, de todo lo que ustedes quieran, ellas lo traen acá a Ecuador. Y el costo de los Currers, como les digo, puede variar. Hay personas que cobran 8 dólares, 10 dólares, 12 dólares por libra. Depende también de los artículos que tengan. Ustedes tienen que hablar, cotizar con ellos, saber más o menos la cantidad de prendas que van a pedir y ahí ya saben cuánto les va a salir. Una tarifa un poquito más plana. Y sobre todo aprovechando de que en Estados Unidos, para pedir Shein en Estados Unidos, a partir de 30 dólares ya tienes envío gratis. Entonces pagarías básicamente nada más el costo de las prendas. Ok, ya estamos registradas, tenemos las prendas, sabemos cómo las vamos a traer a Ecuador. Ahora tenemos que ver cómo vamos a pagar ese paquete. En Shein te da la opción de poder pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Sí, esa tarjeta de crédito o de débito que tú utilizas acá para comprar tus cositas en el comisariato, esa te sirve para comprar en Shein. Ojo, recuerden que son compras online. Shein es seguro, pero no puedes estar colocando tus datos de tu tarjeta con tus ahorros de toda la vida por ahí en internet. Es muy cuidadoso. Yo les recomiendo que se consigan una tarjeta de crédito prepagada, que ustedes le coloquen el monto exacto que van a utilizar para comprar en Shein y se debita. Es muchísimo más práctico y seguro. O si no usan PayPal, lo que pasa es que PayPal te cobran comisión por cada transacción. Y hablando de comisiones, recuerden que en Ecuador te cobran comisiones por las salidas de divisas. Te cobran como 5% por cada 100 dólares. Así que ya sabes que si vas a comprar 100 dólares en Shein, la tarjeta te va a cobrar un 5% de comisión, o sea, 5 dólares por esa compra. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la dirección de envío que tengo que colocar? Ok, podemos utilizar varias direcciones. Puedes utilizar la dirección de tu trabajo, puedes decidir que te llegue a una agencia DHL o tu casa. A mí me gusta más la casa, porque si ya estoy pagando los impuestos, quiero que ese producto me llegue a mi casa y yo no me tenga que movilizar. Entonces, para saber la dirección exacta de tu casa, tienes que irte a una planilla de recibo. En la planilla del recibo de luz, del agua, del internet, ahí te tiene que salir cuál es la dirección de tu casa. La manzana, la villa, la calle, el sector y muy importante, el código postal. Si en tu planilla de servicios básicos no sale tu código postal, tienes que meterte a esta página que te voy a dejar, colocar tu sector y ahí colocar tu código postal. Recuerda que el código postal varía. Ecuador no solo tiene un código postal. El código postal depende de tu país, de tu provincia, de tu ciudad y de tu sector. Es muy importante para poner todos estos datos. Ahora, ya está listo, ya compraste, ya pagaste, ya todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto tengo que esperar? Depende. Depende de la temporada del año. Ellos pueden demorar de dos a tres semanas en llegarte el paquete. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente sentarte a esperar. Porque si tú lo pides para que te llegue acá directamente, DHL se tiene que contactar contigo. Te va a mandar mensaje de... Créanme que ellos se van a contactar contigo. Te van a mandar mensaje de texto, te van a mandar correos electrónicos y si es necesario, te van a llamar. Toda la gestión se va a manejar por email. Ellos por email te van a mandar cuándo arribó tu paquete, cuánto vas a tener que pagar en impuestos. Vas a poder pagar los impuestos directamente desde su página web. Y desde ahí, desde su página web, vas a poder coordinar el día y la hora en que te va a llegar tu paquete. Según la hora y el día que tú hayas coordinado en el calendario, ellos te van a llamar y te van a decir señorita, señorito, aquí estoy en frente de su domicilio con su paquete. Van a bajar, van a firmar y ya tienes tu paquete en tu casa. Y en el caso de que hayas traído por correr, pues ya es cuestión de coordinarte con ellos el día de la entrega y todas esas cosas. Y listo, así de fácil ya tienes tu paquete en tu casa de Shein y ya sabes cómo comprar, cómo decirle a tus amigas. Yo te recomiendo que si tal vez es tu primer pedido, hagas el pedido con varias amigas para que se puedan repartir los gastos de envío y puedan ir tanteando poco a poco. Recuerden que Shein es una página china y hay mucha, mucha, mucha ropa de muy buena calidad, pero hay ciertas cosas que te llegan y tú dices eso, que eres todo amigas. Para evitar que te pasen esas cosas, ve con cautela. Con... Con... Investiga, lee, reseñas, todo, para que te quede todo... Y este ha sido todo el video, chicos. Espero que les gustara, que aprendieran a comprar en Shein. Déjenme acá abajo en los comentarios alguna duda suelta que no haya resuelto en este video que te pueda ayudar. Y también me puedes seguir en mis otras redes sociales como lo es Instagram y TikTok porque por ahí pongo contenido casi a diario que no coloco acá en YouTube. Yo te mando un beso enorme donde quieras que estés y nos vemos en un siguiente video. Bye!